¿Me has preguntado alguna vez cómo podemos vivir mejor en comunidad? Bienvenido, está de nuevo, Lunes Naranja. Hoy estamos en un plan de domingo entre hermanos, aprendiendo a vivir en comunidad. Nuestro plan de domingo fue venir a visitar el zoológico de Barranquilla. Junto con los otros Mico. Mico 1, Mico 2, Mica 3. Una de las mejores maneras que tenemos en verdad de saber cómo podemos convivir mejor en comunidad es viniendo a ver a los animales en su naturaleza. Y lo más chévere es que uno los tiene aquí de cerquita, de su suerte de cerquita, que casi que los puede oler. Lástima no poderlos tocar. Pero también se forma un debate entre nosotros chévere sobre si están encerrados o no. Bueno, como comentabas con ellos hace un momento, pienso que el zoológico no es la mejor opción para tener los animales, pero es una experiencia cercana con la que podemos seguir con ellos. ¿Es una buena opción o no es una buena opción en verinar zoológico? Yo pienso que es una buena opción en verinar zoológico porque es una manera de obtener un aprendizaje de la naturaleza súper cerca. Lo que creo que sí se debe siempre mejorar y exigir por parte de nosotros como consumidores es que siempre los animales... Que los tengan así, en un hábitat mejor. Exacto. Siempre estén en su hábitat natural, siempre les recreen las condiciones necesarias para que ellos puedan vivir más o menos bien. ¿Qué es el zoológico? El reto es el zoológico. Zoológico, descríbanlo en una sola palabra. Vida. Animales. Conexión. Felicidad. Una experiencia muy bacana de venir al zoológico es ver más allá de la televisión o por fotos a distintos tipos de animales, pero verlos como en movimiento, verlos como mueven tu cabeza, como miran, parecen cosas muy sencillas, pero que de verdad son bastante significativas y que generan una conciencia muy bacana sobre el animal. Si te deseas observar y te pones muy muy cerquita de donde están, de verdad que puedes sentir esa conexión tan bonita con esa naturaleza que está viva y que te rodea. Y que a través de conocerlos, pues, te puedes generar... Valorarlos. Ese instinto de valorarlos, preservarlos, cuidarlos. Y quererlos y protegerlos. Y sobre todo cuidar el entorno, el ecosistema donde ellos viven y que compartimos con ellos. Venir al zoológico no es hacer un checklist de animales, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, sino que también aguanta quedarse un ratico, ah, observando, mirándolos y verlos incluso con algo tan tonto como cómo comen, es algo mágico si se quiere ver de esa manera. Y ver qué tan parecidos pueden ser a nosotros. O diferentes. ¿Qué es lo que quieres hacer tú, Lucas? Alimentar los chivos, a la barra y a lo que sea. Bueno, ¿estás en la finca? Aquí está en la finca. Vamos a darte otra poquita. Ya te dije, pero no me la mangas. Hay que estar sin ventrónico. Hay que venir, hay que apoyar y hay que conocer y disfrutar de todos los ruidos que tiene el zoológico de Barranquilla y el de tu ciudad. Hay que apoyar, pero sobre todo hay que investigar en qué estado se encuentran los animales del zoológico y para qué fines son utilizados y cómo podemos hacer del zoológico una experiencia de aprendizaje. Estamos entrando a la zona de pajaritos, para alimentar a los pajaritos y a Vane le gusta el pajarito. Vane no quiere, enloga está emocionado y eso no se sabe, la derecha está escondida, alimentar pajaritos. Y luego de pasear todo el zoológico y ver un montón de animales. Un montón de animales uno se da cuenta que no es tan difícil andar juntos, no es tan difícil convivir entre distintas especies. Y sobre todo hemos observado mucho que nosotros como seres humanos que si tenemos un raciocinio se nos es súper difícil convivir con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Con la gente más cercana a nosotros. Y si nos pusiéramos en la tarea de aprender un poquito de los animales que sin una sola palabra nos enseñan muchísimo. Creo que podríamos mejorar mucho nuestra convivencia. Y estar conectados con la naturaleza, estar conectados con algo que en sí nos une a todos y es la vida misma. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rebona Buchaybe. Y el mío Vanessa Guerrero. Y le mandamos un fuerte abrazo totalmente naranjado desde el zoológico de Barranquilla. Hoy compartiendo entre hermanos, aquí tocando y disfrutando la naturaleza desde muy cerquita. Así que ha sido un honor y un placer vernos nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.